Muy buenas y bienvenidos a este video en el cual vamos a ver enseguida 3 de las skins, bueno, las 3 skins que se aproximan para este parche 5.7 que a mi parecer va a estar bueno, va a estar bien. Uff, uff Bronia, pues nada gente, vamos con el primero, como ustedes saben, que yo voy sacando el video como me parece a mi, de menor a mayor y empezamos con nadie más ni nadie menos y aunque me duela decirlo, empezamos con la skin para el battle suite de Raven, vamos a cambiarla desde el puente, bueno. Aquí está. Surf, ¿por qué dices tú que este es el peor, bueno, al menos el de menor calidad de los siguientes skins que van a salir? Para mi gente, este es un recolor. A ver si tiene... What? Ya ven que en ocasiones tienen como que una animación cuando cambiamos de skin, vamos a ver si la tiene. Sí, sí tiene. Pues, ala. Es igual que una de sus interacciones que ya hemos visto anteriormente. Este me parece uno... No, no de las peores skins de todo el juego para nada, está bueno. Pero sí al menos de los que van a salir porque el resto no tiene competencia ante este. Pero, debo decir que este es un recolor. Pero para ser un recolor está... Uff. Está brutal. Para empezar, aquí se le marcan estas cosas como que... Hay ciertos símbolos que, juntándolos, pueden hacer algo. Por ejemplo, esto a lo mejor es, no sé, la máscara de un cuervo, podría ser. Y, uff. O sea, la combinación de colores no está mal. Le tira más a que es un battle suite como de los primeros que teníamos. Del de Kiana, que es este color blanco con naranja. Del de May, que era este rosa con más rosa. Y el de Antonia sí que era distinto. Pero, ¿sabes? Como de estos trajes a lo tipo Evangelio. ¿No sabes? Como tipo... No sé, piloto de Meca, por decirlo así. Piloto de alguna nave. ¿Qué? Igual, como les digo, para ser un recolor. No está mal, ¿eh? No está nada mal, pero sigue siendo un recolor. Y comparado con el resto de skins que se van a venir en este parche. Uff, papá. De igual forma, no está mal. Y digo que me duele decirlo porque Raven, ustedes saben que es un personaje que me gusta. Y que es un personaje que... No sé, incluso hubiese yo pensado que hubiese sido mejor. A lo mejor sacarle una skin relacionada a la temática de las idols. ¿Pero por qué idol? Pues porque ustedes saben que hace poco Raven ganó el concurso de Top Idol en la mayoría de los servidores. Y no solo ganó, sino que barrió el suelo con sus contrincantes. Entonces, no se hubiese visto lógico que sacasen una skin de idol. Así como sus estigmas. Al menos uno parecido a uno de los estigmas. Que es... A ver si lo vemos por aquí. Bueno, ustedes ya se lo saben, ¿no? Los set de estigmas que tenemos acá... Deberían de estar al último. Bueno, en penúltimo. Por ejemplo, de estos, miren. Una skin así, yo lo hubiese preferido. Hubiese estado más buena. Más que un simple recolor. Pero, pues, por supuesto. Como las otras skins, para mí, tienen muchísima mejor calidad. No todas podían tener la gran calidad. Debían de sacar una que pudiese, no sé, a lo mejor ser gratis. A lo mejor que fuese fácil de conseguir farmeando. Entonces. Entonces, pues, no todas las skins pueden ser la hostia. Digámoslo, ¿no? Así que ahora veámosla in-game. Hmm. ¿Dónde les gustaría verla más? Casi siempre las vemos acá. No. Y nos llevamos a Raven. Así que, venga. Ajá. Venga. Ah, maldición. Ahí. Esperemos que ahora sí. Ahí. La puta que te parió. Ok. Esta es la skin. Hace muchísimo contraste con la skin original que tenemos. Que es toda negra con ciertos tonos morados. Con ciertos tonos muy oscuros. ¿Sabes? Pese a que este también tiene negro. Al menos la base parece ser como más café. La base del skin. Y encima de la base ya tenemos estos colores negros. Estos colores naranjas. Y este color blanco. Este color blanquecino. Que... Oh my God. No me había fijado yo en esa. A ver. Llevémosla. Como acostumbramos a nuestro rinconcito. Que ya no se buguea como antes. Ahora que lo pienso siempre va ahí sonriendo. ¿No? Con esa sonrisa. La Raven. Veámosla con su animación de stand-by. My God. Como se menean. Dios mío. Quiero respetarla. Veamos. Animación de stand-by. Ahí. El cuchillo sigue siendo igual. Al parecer. Ahorita que la veamos en acción. Vamos a poder ver si también cambia a lo mejor algunos colores en sus ataques. Que lo dudo. Porque como les digo. A lo mejor es solo un recolor. Pero en un momento lo veremos. Por aquí debe haber un... Su animación de salto. Vale. Vale. Muy bien. Ahora. Salgamos y veámosla en acción. Para ver si es que cambia algo realmente en sus ataques. A veces vienen aquí. No. Esta vez no viene. Entonces lo veremos. Algo rápido. Aquí. Contra esta. Así. Iniciar. Venga. Venga. Solamente para verla. Hmm. Ok. Creo que se me está contagiando lo de Genshin. Lo de no saber leer. Porque ahí decía. Tienes que usar dos. A ver. Hmm. Hubiese molado también que los ataques cambiasen de color, ¿sabes? Como entre un café y un... Como entre café y naranja, que es como que la base del skin. La base no es blanca, es como entre café y naranja. Hubiese molado que los ataques también cambiasen de color. Pero, como les digo, es solamente un recolor de skin. Porque sí, sí se ve un poco curioso el hecho de que... No, pues así cuando lo voy a atinar. Aquí sí. Vale. A ver si alcanzo a cargar la ultimate. Para ver si cambio el color de los cuervos. Uy, me faltó poquito. Bueno, en la siguiente veamos... Sí, la última y también cambia de color. ¿Qué? La verdad es que lo dudo. Pero, ¿quién sabe? Puede que me sorprendan. Tal vez. Veámoslo enseguida. Siempre me ha gustado cómo se para Raven cuando utiliza el ataque cargado del arco. Bueno, o la... O la activ... Ahí es un movimiento medio raro. Ya casi lo cargo. Ahora sí. Es igual el color. No, no, no cambia. Pues nada, gente. Esta es la skin de Raven. A mi parecer, no está mal. Si es gratis, pues vale, ¿no? Está bien. El primer recolor que le dan a Raven. No pasa nada. Pero si tú me dices que esta skin es de cobro. Nada, no vale la pena. En cambio, si me dices que se obtiene gratis. Farmeando en un evento que vayan a sacar. Entonces... Pues no está tan mal, la verdad. Siento yo que casi no le pega a... O sea, es que creo que me gustan más los colores base. Que es como que negro con morado, con rojo. Que le queda más al color de sus ojos y al color de su cabello, ¿sabes? Como que este blanco con este naranja medio chistoso y con el café. No, no, no lo sé. No me agrada tanto, pero tampoco me desagrada mucho, mucho. Así que, pues bueno, esta es la skin de Raven, gente. Y hasta aquí este video. Y nos vemos en el siguiente para ver la siguiente skin. Hasta luego, gente.